En Usda nos encontramos con la entrada de tanta gente que está viniendo de diferentes países de África que pasan el desierto, que pasan cantidad de fronteras y la entrada a Marruecos es por Usda, es decir, el 80% entran por ahí y nos encontramos a gente cada vez más jóvenes de 13, 14, 15, 17 años que viajan solos y con toda la ilusión, bueno, primero, agotados del viaje, exhaustos, muchísimos enfermos, heridos, porque cada vez la frontera está más violenta, las mafias están ahí ocupando mucho lugar, el control policial, militar, pero nos encontramos con gente con mucha ilusión pensando que ya es la recta final, ya queda menos para llegar a Europa, es cuestión de, algunos se piensan que es cuestión de poco tiempo y lo que nos encontramos también es la frustración de darse cuenta de que no es tan fácil pasar a Europa, llegan con el imaginario de que ya está y se dan cuenta de que hay que esperar mucho tiempo, meses, incluso años antes de cruzar, entonces, pues acompañar la frustración, acompañar la impaciencia, acompañar esos momentos está siendo actualmente nuestra, nuestra, nuestra labor. La esperanza, la esperanza nos viene de ellos, la verdad es esa, es decir, yo nunca he visto de una manera tan bestia la fe en Dios de la gente con la que me estoy encontrando día a día, en el sentido que la religiosidad les ayuda a mantener la esperanza, ellos son muy claros en decir, puede ser que este no sea mi momento, pero Dios está conmigo, si Dios quiere yo pasaré, si estoy aquí es porque Dios ha querido, es decir, la palabra Dios y esa fe que tienen es impresionante y eso es lo que le da esperanza a la gente y cuando ellos están esperanzados, pues nosotras se nos contagia, y también a ellos les da mucha esperanza saber de que ha habido gente, familiares, amigos, compañeros que han pasado al otro lado, han pasado a la otra orilla, han llegado a Europa, entonces, porque ellos no, entonces eso les motiva y les ayuda ahí a esperar, y la esperanza que ellos tienen es la que nos transmiten y la que nos, nosotras nos agarramos. Cuando te hieren, como le pasó a Ignacio, o cuando tienes una enfermedad, o cuando tienes un accidente, o cuando te pasa algo imprevisto, que tú no cuentas con ello, te paras, y cuando te paras, hay algo en tu interior que se mueve, hay un movimiento ahí interior importante. Entonces, la manera de, lo que yo aprendo, lo que a mí me enseña Ignacio es el escuchar los movimientos interiores que hay, ¿no? De dónde te vienen, cómo te vienen, qué te dicen, entonces para mí es todo un aprendizaje, el escuchar, el silencio, el mirarte interiormente. Y también lo que yo, lo que yo siento que aprendo, ¿no? De estas situaciones es el poder releer la vida, la relectura, el hasta dónde he llegado, cómo he llegado, quién ha estado mi camino, e ir descubriendo como las huellas de Dios en tu vida, ¿no? Y yo creo que eso es un aprendizaje y una enseñanza de Ignacio muy interesante.